Entonces, voy a empezar un pequeño proyecto rápido y vamos a ir repasando un poco de estilos y armando ya una página para que ustedes ya comiencen a entender mejor la estructura de una página web. A ver, vamos a crear una carpeta. Voy a estar aquí. Ustedes también creen su carpeta. Nuevo, carpeta. Clases 05. Ahí está. Y en tu Visual Studio lo abrimos. File. Open Folder. Y aquí voy a buscar mi carpeta. Ahí está. Clases 05. Y listo. Ya saben ustedes. Creemos aquí nuevo. Y vamos a colocar index, ahora sí se va a llamar index, punto html. Y insertamos html5. Y listo. Ahí te espero. Vamos a colocar aquí exportación de paltas, por ejemplo. Ahí te voy a esperar unos segundos. Cualquier cosita pregunten. Cualquier cosita pregunten. Gracias. 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 Ya estamos, profe. Gracias. 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 Que estructura la cabecera de la página web y en esta cabecera debe ir el logo, el título y a veces un formulario de búsqueda y también a veces el menú. ¿Ya? En este ejemplito no vamos a colocar el menú dentro del GAD. En el siguiente ejemplo sí. Entonces ese es el GAD. ¿Bien? Ahora sí, me escuchan, ¿no? Ya. Entonces miren, este GAD, vuelvo a repetir, es una etiqueta HTML5 que va a estructurar la cabecera de la página web. Aquí en este GAD podemos colocar un logo, una imagen de cabecera, podemos colocar un cuadro de búsqueda, podemos colocar los menús, ¿no? Entonces, ese es el GAD. Si yo esto lo guardo, voy a guardarlo. Y voy a abrir aquí mi carpeta. Vamos a ver que no hay nada. No se ve el GAD. Ahí está. No se ve. Pero, si entramos aquí. Aquí sí, miren, ¿ven? Eh, yo coloco acá. Voy a poner aquí la computadora. Ahí, miren. Si yo abro mi body y acá está mi GAD, yo le hago clic. Mira cómo le enmarca. Este es el GAD. No, o sea, existe. Pero todavía no le hemos dado los estilos para que se pueda mostrar bien. Pero está ahí. Aquí normalmente no está, miren. Ya, pero aquí sí está. Regresamos. Regresar. Ya, ahí estamos. Ahora. En algunos casos, el menú, el menú del GAD está encima, arriba, o en algunos casos lo hacen abajo, ¿no? En esta oportunidad, vamos a colocarlo encima, ¿ya? A esa etiqueta se le llama NAP. NAP. NAP, ahí está, ¿verdad? Dentro del NAP. Ahí está el NAP. Vamos a hacer un menú. Y el menú lo vamos a hacer con una lista. UL. Y dentro del UL, el I. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, nosotros. Nosotros. Ese va a ser uno. Un menú. Nosotros. Clientes, por ejemplo. otro más sucursales contacto ventas vamos a poner también ventas contacto contacto entonces miren ahora la estructura es un poco diferente ya estamos entrando un poquito más avanzada hemos intentado entender estructura principal estilos que te voy a volver a explicar de todas maneras y ahora estamos entrando a otras estructuras otras etiquetas más actuales ¿no? para estructurar muy bien Cristian bien entonces acá tengo el NAP ¿qué es un NAP? vamos a averiguar etiqueta NAP vamos a buscar aquí la etiqueta NAP es para estructurar la barra de navegación NAP acá está vamos a ver a ver aquí ¿qué es la NAP? ahí está dice elemento HTML representa una sección de una página cuyo propósito es proporcionar enlaces de navegación ese es NAP NAP entonces y aquí yo coloque mi NAP o sea aquí va a estar mi barra de navegación y aquí va a estar abajo mi creadero cabecera puedo hacerlo al contrario arriba la cabecera bajo mi menú o puedo hacerlo que la cabecera esté arriba y el menú encima todo eso ya lo estructuramos o lo manejamos con CSS ¿bien? ahora ya tenemos NAP ya tengo mi header y acá viene el main main el main ¿qué cosa es un main? es el es como marcar la parte importante que tiene tu página web ese es el main entonces mire si nosotros googleamos que es main vamos a buscar main ¿ya? aquí vamos a leer dice es un elemento también representa representa el contenido principal del body o sea del cuerpo por eso lo estoy colocando dentro del body aquí está ¿no? ese es el main el main a partir del main tú ya puedes comenzar a colocar el contenido de tu web por ejemplo vamos a colocar una sección sección ahí está sección y dentro de esa sección voy a colocar un un h2 donde voy a colocar por ejemplo nosotros ahí va a ser la sección de nosotros otra sección voy a colocar un otro título y h2 clientes otra sección un h2 sucursales otra sección ventas h2 ventas esa va a ser la sección de ventas y otra sección donde voy a colocar contact ¿qué es sección? a ver section ¿no? vamos a googlear aquí aquí está mira las secciones son elementos también que nos permiten estructurar cómo va a ir distribuida la página ¿no? mira el elemento section o sección representa una sección genérica de un documento sirve para determinar qué contenido corresponde a cada parte de un esquema dice el esquema es como un índice de tu página web ¿ve? esa es una sección hay una etiqueta principal también que debemos colocar ¿ya? ya debajo del main debajo del main ya vamos a colocar el footer footer es el pie de la página aquí voy a colocar un título un H3 y le voy a colocar derechos reservados ¿verdad? del diseño listo ahí está ¿qué es un footer? a ver ¿alguien quisiera participar? ¿alguien a ver ¿qué es un footer? es un pie de página profe es el pie de la página web ¿ya? muy bien ahora si yo esto lo guardo voy a guardarlo y voy a abrirlo aquí ¿dónde está? acá está me voy a cerrar esto un ratito actualizo ahí está ¿no? miren cómo vemos la página ¿no? no no te preocupes Humberto es que me recupero mamiña ¿no? mamiña si no me escucha me avisa para poder escribir si te escuchas bien profesor buenos días buenos días bien entonces como le digo la página este no se ve bien todavía ¿no? pero ya está estructurado si me voy acá nuevamente clic derecho inspeccionar acá notamos toda nuestra estructura ¿no? tenemos nuestro nav este es el nav miren lo marca en nuestro menú va a ser tenemos todo esto es el menú tenemos nuestro header que va a ser la cabecera y tenemos nuestro mail que es todo el cuerpo miren y dentro del mail está cada selección por ejemplo la sección una sección dos sección tres cuatro cinco secciones tenemos y por último el footer es el pie de la página ahora aquí entramos a tallar ya con el css y justamente lo que trato que ustedes ya lo vayan entendiendo el css ya hemos dicho vamos a aquí un archivito que se puede colocar de tres formas css estilo encascadas podemos insertar estilos de tres formas la en línea interno o externo a ver háganme recordar la última vez que hicimos fue interno o externo a ver creo que la interno profe interno muy bien entonces para repasar repasar un poquito cuando uno quiere algo interno en línea lo trabaja directamente en la etiqueta por ejemplo en este h1 del header colocas style y ahí por ejemplo un color y escoges el color eso se llama estilo interno cuando va dentro de la etiqueta y solo hace efecto a esa etiqueta lo guardo y vamos a chequear aquí que ya le dio el color bien y ya le dio el color listo ahí está ahora voy a borrarlo si yo deseo que todos los h1 tengan el mismo estilo entonces yo corro aquí debajo del tigre escribo estilo ahora la etiqueta estilo y ahí ya podemos comenzar a hacer estilos entonces yo coloco h1 llave y ahí comienzo color le doy un color inclusive una fuente también ¿no? y todo lo que uno pueda agregar ahí está lo guardo y actualizo y mire ya tiene su estilo eso se llama estilo interno de esa manera tú puedes darle estilos de manera general a los elementos que tú desees bien ahora estilo externo ¿cómo es estilo externo? voy a borrar esto ojo el estilo interno yo puedo colocar más a otras etiquetas también solamente estoy haciendo un pequeño ejemplo el estilo externo ya no es aquí ya tendrías que crear un archivo nuevo entonces vamos a crear un archivo aquí nuevo y ahí voy a colocar estilo en español algunos no hacen inglés .css enter ya está y ahí tenemos nuestros archivos css ahora todos los estilos lo vas a hacer aquí por ejemplo h1 llave enter color y escojo el color ya está un phone family y escojo una fue lo guardo acá también mi página lo voy a guardar no lo había guardado y vamos a mostrar al mostrarlo no va a verse los estilos miren no hay volvió a una página sin estilos ¿por qué creen a ver alguien desea participar acá tengo el estilo ya le di el h1 acá tengo mi página debería aplicarle a este h1 ese estilo ¿por qué creen que no le ha aplicado a ver ¿por qué creen que no ha aplicado ese estilo cuál estilo profe ese es lo que está mencionando este yo aquí he hecho un estilo de los h1 ¿no? le he dado un color y una fuente y ya lo guardé y acá en mi página yo tengo un h1 al ver la página veo que no 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 funciona no aparece el estilo no está de color azul ni cambió de fuente ¿por qué creen? ¿por qué a ver aún no están enlazados profe exactamente no 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 están enlazados exacto entonces lo que tenemos que hacer justamente era cuando tú trabajas con un estilo externo tienes que enlazarlos estos dos tienen que estar enlazados entonces tú agarras te vas a tu página te colocas debajo de ticle dentro del header no header header no sino del header y ahí tú colocas la etiqueta link css link css y ya está y acá simplemente cambias y colocamos el nombre estilos ¿no están? guardamos miren este es el que nos permite utilizar un archivo css cuando tú trabajas con estilos externos entonces yo agarro lo guardo y ahora sí voy a actualizar a ver un ratito ¿qué pasó? estilo estilo le he puesto voy a borrar la s lo guardo nuevamente actualizo y ahora sí miren ya hizo efecto el estilo esto es un estilo externo ahora sí vamos a empezar a darle la forma a nuestra página web bien mucha atención entonces ya habiendo entendido que es un estilo en línea interno y externo vamos a a empezar a estructurar bien este h1 lo voy a borrar voy a empezar desde cero por ejemplo el body vamos a colocar el body body y ahí voy a colocarle el body un un margen margen cero para que empiece desde cero pero por ciento y un padding cero y hoy te estoy a explicar qué cosa es esto hay también una una fuente de una vez todos tengan la misma fuente un family aria no a ver y bueno aria entonces ahí nosotros vamos a actualizar y mire qué cosa es el margen qué cosa es el padding acá te lo explico mi derecho inspeccionar aquí mire todas las páginas manejan este esquema tienen un margen miren acá a lo derecho tiene un borde y tiene un padding el margen es ese espacio que separa entre el borde de la pantalla y tu página el el borde es la línea que se dibuja en el contenedor y el padding es el margen interno que tiene un elemento ya con ejemplitos vamos a ir entendiendo esto está explicado aquí en este cuadrito margen sí dime eso es automáticamente de la página digo no eso se maneja hay un margen automático que las páginas tienen cada navegador ya le aplica pero eso tú lo puedes manejar también ejemplo no mire ustedes ven ahorita mi página está bien pegadito aquí esta parte si yo me voy al al body mire el body todo el body está pegado no no todo el body está pegado ahora miren vamos a cambiarlo me voy a ir a mí y por ejemplo en al margen le voy a dar 20 20 pequis por ejemplo 20 pequis y 1% lo guardo actualizamos y mira ves cómo se separó y si entramos aquí al body mira ese ese color medio marroncito ese es el margen ese es el margen todas las páginas trabajan con ese margen y ese padding y el borde ven este colorcito que aparece alrededor ese es el margen ahí está si yo le doy más por ejemplo le voy a dar 50 pequis y lo guardo mire cómo se va a ver mire esta separación y sería así el margen si tú en tu diseño quieres que esté así luego le das ese margen ¿no? ahora voy a regresarle a 0 podemos colocar 0 pequis o 0% igual es ¿ya? bien ahora vamos a guardar y verán que ya todo regresa ahí pegadito ¿listo? este margen que vemos arriba es por defecto también se puede quitar tenemos que resetear ¿ya? pero ¿por qué lo va a quedar ahí? listo ahora el padding ¿qué es el padding? por ejemplo al padding le voy a dar 30 pequis de padding al body lo voy a guardar lo voy a actualizar y mira pareciera que que tuviera un margen ¿no? a veces confundimos margen con padding pero el padding es esto de aquí el margen interno entonces miren si yo me voy a mi body mira ese verde que ves ahí no es margen es un padding es un espacio interno ahora el borde voy a colocarle un borde por ejemplo aquí colocamos border 1px actualizamos a ver a ver vamos a ver en el caso del del body el borde no se va a mostrar pero si se va a mostrar cuando hagamos los elementos las selecciones ¿no? pero lo voy a dejar ahí para luego ver la diferencia regresamos en 7 minutitos ¿no? estamos entrando a estilos un poquito más avanzados para poder estructurar la página la página no se va a no se va a no se va a